... Si pueden, por favor, si son tan amables de tomar asiento, que va a dar comienzo el acto. ¿Te cojo las intervenciones en cara? Sí. ¿Ahora al principio que presentas tú quieres trabajar? No, mira, no. Vale. ¿Puedo recorso yo cuando vaya a empezar? ¿También quiero representar? Sí. Yo estoy con el trigo, el trigo, el trigo, el trigo, el trigo. Vale, te lo cambiamos. No, 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 no. Te digo que tengo 25 minutos. Vale, vale. Un momento en Sevilla. Paso. Scale. ¡Gracias! Vale, vale. Final vez que debas hay un papelillo, entonces... Muy buenas tardes a todos. Tal día como hoy, hace 150 años, en 1871, nací aquí en Granada Mariano Fortuny Madrazo. Pintor, grabador, fotógrafo, diseñador, inventor, un ser extraordinario, un artista completamente polifacético, pero poco reconocido en su país de origen, en España, y como suele ser habitual, mucho menos en su ciudad, en Granada. Pero hoy empieza a cambiar eso, y empieza a cambiar mucho. Gracias, sobre todo, a la iniciativa de la Fundación Fortuny Madrazo Culture, que esta mañana nos va a presentar un programa de actividades realmente espectacular, con esa percha de ese 150 aniversario del nacimiento del artista en su ciudad natal, en Granada. Un programa de actividades, Universo Fortuny, en el que se van a desarrollar desde exposiciones, conferencias, conciertos, documentales, y que va a vincular al artista con su ciudad natal y con otras muchas ciudades en las que desarrolló parte de su actividad artística, especialmente Venecia, donde vivió 18 años. Son bastantes los intervinientes esta mañana. Queremos agradecer a todas las autoridades que están presentes y que han querido dar un empujón y un impulso a estas actividades, a este acto de aniversario del nacimiento de Fortuny, por lo que quisiera pedirles a todos los intervinientes la mayor brevedad posible, porque son en torno a 19 las intervenciones que tendremos esta mañana. Sin más, quiero dar la palabra al alcalde de Granada, don Luis Sábado. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos. Saludar a cada una de las autoridades o a cada uno de los colectivos, asociaciones, fundaciones que están presentes sería eterno. Por tanto, un abrazo afectuoso a todos y especialmente también a las personas que en este momento nos están viendo desde Italia y también van a comunicar con nosotros, especialmente desde la ciudad de Venecia. Y a mí me gustaría que este día lo viéramos como un cumpleaños, que es lo que es, como el 150 cumpleaños de Mariano Fortuny, y que lo hiciéramos con el orgullo de su nacimiento en Granada y de llevar el nombre de la ciudad durante toda su vida, independientemente de lo que le ha pasado a las grandes personas de la cultura granadinas que han sido personas con fama y con talento internacional. Y, por tanto, hoy es un día también muy especial para nosotros el estar conectados también con la ciudad de Venecia, una ciudad que fue tan importante también para él y que yo creo que una ciudad muy del tipo de Granada, dentro de que sean totalmente distintas por el tema de los canales, el agua y las características de Granada, pero sí son ciudades absolutamente patrimoniales, son ciudades donde la cultura tiene un valor absolutamente sustancial y tractor en todo lo que tiene que ver con la ciudad, son ciudades turísticas, son ciudades que no se olvidan una vez que se han visitado. Y, por tanto, que en 1871 Mariano Fortuny Madrazo naciera aquí y que en 1949 falleciera en Venecia es un hilo conductor que tiene que conectarnos a nosotros también como ciudades y, por tanto, profundizaremos en todo lo posible esa relación Granada-Venecia buscando el poder tener los mayores lazos posibles. Felicitar a todas las personas que llevan bastantes meses, bastante tiempo trabajando para que el Universo Fortuny, las iniciativas que hoy se van a comentar y se van a presentar en público, sean una realidad y decir que estamos todos convocados durante todo este año a participar con ilusión, con alegría, en lo que sería el 150 aniversario del nacimiento de una de las personas con mayor valor para toda Europa a nivel cultural y con un carácter absolutamente polifacético. Y también con un antecedente como su padre, Mariano Fortuny Marsal, absolutamente también conocido, con talento, con fama internacional como pintor, como acuarelista y, por tanto, de casta de bien al galgo. Agradecer la participación, como he dicho, de todos y a partir de aquí que este Universo Fortuny, que se arranca hoy especialmente, pues sirva para seguir llenando de cultura Granada, también nuestra relación con la ciudad de Venecia y también siga reforzando nuestra aspiración a ser capital cultural europea en el año 2031, que es algo que yo estoy seguro que vamos a conseguir, entre otras cosas, porque también Mariano Fortuny se tiene que agregar a ser otro de nuestros embajadores, o sea, permanentes, o sea, de esa capitalidad cultural, demostrando el por qué Granada opta a ello y por qué Granada entendemos que será merecedora finalmente. Muchas gracias, continuamos con este acto y, sobre todo, un saludo muy afectuoso, repito, a las personas que también nos están viendo desde la ciudad de Venecia. A continuación va a tomar la palabra la presidenta de la Asociación Fortuny Madrazo Culture, Pilar de Venecia. Buenos días a todos. Agradecer vuestro apoyo, que nos acompañéis, representantes de todas las instituciones, amigos y amantes de Mariano Fortuny en especial, al Ayuntamiento de Granada, porque gracias a él este proyecto ha sido impulsado y promovido y ha podido enfocarse tal y como nosotros queríamos hacerlo desde la asociación. Nuestra asociación surgió hace cuatro años por el deseo de un grupo de profesionales de diferentes ámbitos del mundo del diseño, del mundo de la cultura, del mundo del arte, porque pensábamos que la figura de Mariano Fortuny podía convertirse en un nuevo referente cultural para nuestra ciudad. Es cierto que es una ciudad, es un personaje poco reconocido dentro de nuestro entorno, pero sí muy conocido ya y muy reivindicado por otras ciudades o por otros países como Italia, Venecia e incluso Estados Unidos. Creemos que esa figura ecléctica, poliédrica, multicultural, ese orientalismo de Mariano Fortuny que muchos achacan al momento y que nosotros achacamos esa ciudad en la que nace, nuestra propia ciudad, a la que siempre mira a la hora de crear y de componer, hacen de él un personaje diferente con un ADN muy particular y que representa muy bien la esencia y el ADN de nuestra propia ciudad. Sabíamos que hoy era un día importante para todos, para nuestra asociación, porque es el punto de inflexión a partir del cual se van a cometer todas aquellas acciones en las que llevamos tanto tiempo trabajando con dos premisas. La primera, la de la excelencia y la de la calidad. Creemos que nuestra ciudad merecía una apuesta por un producto reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras por su gran carga de calidad. Y, por otro lado, queríamos realmente que ese universo Fortuny se entendiese de una manera global, porque Mariano Fortuny es el primer gran diseñador español y así debe ser conocido este artista nacido en Granada. No quiero entretenerme mucho más, simplemente decirles que es verdad, hemos trabajado mucho en pos de que no solamente instituciones locales, como son el Parque de la Ciencia, Caja Granada o nacionales, como el Museo del Traje, participaran de este proyecto, sino también otras, como el mismo Museo de Orfei, el Museo Cívico de Venecia o tantos otros que se han sumado a nuestra propuesta. Creo que lo más emocionante, y estamos todos de acuerdo, ha sido que todas las puertas a las que hemos llamado se han abierto de una manera extremadamente generosa y se han volcado en el proyecto con la misma emoción que lo hemos hecho nosotros. No quiero terminar sin dedicar esta presentación a nuestro presidente, a nuestro primer presidente de la asociación, José Francisco González, y, bueno, desear que todos os sumean a este gran proyecto y lo impulséis con nosotros. Muchas gracias. Esta mañana, en el cementerio de verano de la ciudad de Roma, capital de Italia, se hacía entrega de una corona de laurel en la tumba de Mariano Fortuny, en su recuerdo. Vamos a verlo a continuación. Gracias. Buenos días desde el cementerio de verano de la ciudad de Roma. Estamos hoy aquí para conmemorar con este acto simbólico el 150 aniversario del nacimiento de Mariano Fortuny. Para ello, le damos la palabra, en primer lugar, al embajador de España ante Italia, el señor Alfonso Abastis. Buenos días. Es para mí un honor participar en la conmemoración de este 150 aniversario del nacimiento de Mariano Fortuny, este granadino universal, este hombre artista total, que se dedicó a la pintura, al diseño de tejidos, a la escenografía, al cine, pero no solo a las artes, también a la ciencia y la tecnología, de tal manera que se le ha podido llamar el Leonardo da Vinci del siglo XX. Un hombre universal, cosmopolita, pero también comprometido con su patria, con España, para la que trabajó como cónsul honorario, para la que fue comisario durante mucho tiempo de la Bienal de Arquitectura de Venecia y al que cedió muchas de sus colecciones artísticas que se encuentran hoy en día en el Museo del Prado, en la Biblioteca Nacional o el Museo del Traje. Por lo tanto, hoy es un día de alegría para España, para Granada, para Venecia y para todos nosotros. Gracias. A continuación, para continuar en este acto, al director general de Cultura del Ayuntamiento de Granada, el señor de Paplos. Muchísimas gracias, embajador, por su presencia. Muchísimas gracias, directora de la Real Academia en Roma, por hacer posible este primer acto que dará comienzo al 150 aniversario, a las actividades del 150 aniversario del año Fortuni. Un año, sin duda, muy importante para Granada. Como no podía ser de otra forma, también agradecer el magnífico trabajo que ha hecho la Asociación Fortuni, a mi derecha, Emilio Caro, secretario de la Asociación Fortuni, porque a lo largo de este año 2021 hasta 2022 vamos a poder disfrutar de unas actividades culturales del más alto nivel. Así que, muchísimas gracias. Y a continuación, para concluir desde aquí, desde Roma, en esta conmemoración simbólica, el secretario de la Asociación Fortuni, el señor Caro, en representación de la Asociación, y un saludo muy especial desde la Academia de España, también a todos ustedes, y a la presidenta, especialmente, también de la Asociación. Buenos días, señor embajador, muchas gracias por su acogida. Señora directora, muchas gracias por toda la organización de la Asociación y de su acogida. Comienza aquí la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Mariano Fortuni y Madrazo. Desde la Asociación Fortuni agradecemos a todos aquellos, todas las instituciones que se han sumado a esta conmemoración, especialmente el Ayuntamiento de Granada, que acogió este aniversario con gran cariño. Comienza aquí este centenario con este singular homenaje. Agradecerles a todos su presencia. En Roma, esta mañana, también desde otra ciudad italiana tan vinculada a Mariano Fortuni y Madrazo, como es Venecia, desde Venecia, el teniente de alcalde de su ayuntamiento también nos va a dirigir unas palabras. Gracias. 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 El teniente de alcalde de la ciudad de Venecia será ahora María del Mar Villafranca, la secretaria de la Asociación Fortuni y Madrazo, la que pasará a explicarnos y a detallarnos en qué van a consistir las numerosas actividades que se van a desarrollar tanto a lo largo de lo que queda de 2021 como parte del próximo año. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Tenemos que ser breves y yo les voy a pedir si pueden utilizar sus móviles, porque en estos tiempos de tecnología quizás es más fácil poder explicar un programa que es amplio, que ha contado con el esfuerzo y la complicidad de tanto instituciones como personas y podemos comentarlo mucho mejor y rápidamente. Lo primero es la dirección de nuestra web, que es universofortunimadrazo.com. Si la buscan, podrán acceder al programa de actos. Es un programa que se prolonga a lo largo de todo este año. Ha habido algunas actividades que hemos tenido que iniciar por razones académicas ya a comienzo del año, pero hay otras que se prorrogarán casi hasta el mes de mayo del año que viene. Y nosotros queremos que esto sea un conjunto de citas en el tiempo, que este año sirva de palanca para esa búsqueda, como decía nuestra presidenta y el alcalde, de que Fortuni, Mariano Fortuni Madrazo, sea un nuevo referente de la ciudad, pero que continúe, que permanezca entre nosotros como permanece también como figura internacional que es. Y la imagen de este 150 aniversario es una imagen que se debe a Manuel Rubio, uno de nuestros socios. Y cuando debatíamos sobre la dificultad de poder poner una imagen que identifique a Mariano Fortuni, pues partimos de una fotografía que, avanzando en esta página web, nos revela un Fortuni joven de 18 años, era una persona corpulenta, medía casi un 80, tenía ojos azules, era moreno, y una persona que también durante este tiempo se destacó por su actividad y por su inquietud. Y esa figura en negativo que tiene la imagen se revela en positivo en esta imagen moderna, en esta fotografía moderna, que también va a permitir que muchas personas que no conozcan a Fortuni tengan ese recuerdo de su etapa de inicio. A continuación, para poder llegar a los eventos y actividades, hemos elegido un cuadro muy conocido, que es un cuadro que pinta el propio Mariano Fortuni, que representa de alguna manera su universo, el del Palacio Orfei, que crea como laboratorio, como lugar de exposición, como el lugar al que acude no solo hoy, sino en su momento también todos aquellos interesados de una auténtica cultura Fortuni que se constituyó. Y hay una primera página que yo creo que lo importante es que, bueno, ustedes con tiempo lean, hemos intentado ser lo más sintéticos posibles, ¿no? Pero como a Fortuni le interesa a muchos públicos y tiene muchos grupos de interés, pues también llegar a un equilibrio ha sido también difícil. Pero lo importante hoy aquí es que se ha logrado configurar un programa de actividades en las que han participado muchas instituciones, ya lo han visto, desde instituciones internacionales, nacionales, regionales, locales y muchos agentes públicos y privados. Y también una llamada a que aquí no acaba todo, también pedimos más complicidades, más esfuerzos, porque aún los necesitamos. Entre esas actividades las hay académicas. Lógicamente, Mariano Fortuni es un personaje que hemos dicho que se desconoce poco en el mundo académico, incluso también, y por eso es necesario que nuestros jóvenes, desde nuestros niños, nuestros jóvenes, también el mundo universitario siga ampliando el conocimiento y transfiriendo ese conocimiento para poder saber cada vez más sobre nuestro personaje. Por otra parte, ya acabamos de ver el acto en Roma, porque en Roma está enterrado en el mausoleo de su familia. Ha sorprendido también, me imagino, la frondosidad de toda esa vegetación que en el cementerio romano de verano está. En su momento, cuando se hizo el mausoleo, pues no tenía toda esa frondosidad que la ropa, que es signo de crecimiento, de que sigue de alguna manera vivo. Y luego, pues dentro de las actividades, me van a permitir, no las voy a comentar todas, pero ahí pueden recurrir a ellas como una ventana abierta a esa curiosidad o a esa inquietud, que yo creo que van a encontrar un amplio abanico de iniciativas. Evidentemente, hay un peso específico de las iniciativas de difusión a través de exposiciones, pero también se han sumado festivales como el Festival Internacional de Música y Danza, que ahora comentarán sus representantes cómo han contribuido, o el Festival Gravite, dos festivales, uno que ha comenzado, otro que ya es un clásico, pero que han querido estar con nosotros. Por supuesto, también el mundo educativo, donde se ha promovido un concurso a través del Gabinete Pedagógico de Bellas Artes y que pronto estará en la página web de la consejería el libro que ha ganado el cuento y ilustrado también. Tenemos también itinerario, en colaboración con el Patronato de la Alhambra y con la propia ciudad. Ciclos de conferencia he de llamar la atención también, porque la Universidad de Granada es una ciudad que, evidentemente, su universidad es su principal empresa. Queremos dar gracias a la rectora porque todo su equipo se ha volcado. Hemos preparado un programa que todavía tenemos que seguir profundizando, pero que estamos muy contentos y satisfechos y lo queremos agradecer sinceramente. Y el mundo también empresarial ha querido ser cómplices con nosotros. Saben ustedes que hay una asociación que se llama Círculo Fortuni, que se constituyó hace diez años, por lo tanto, este año también cumple diez años y que va a celebrar su asamblea anual en Granada. La tendremos en julio, será también un momento importante para conocer sus logros. Ellos son una asociación que están dedicados, son sesenta y dos empresas que proyectan la imagen de España internacionalmente y que tienen el nombre de Fortuni y lo han elegido como imagen también de traslado al mundo. Y con ellos también pretendemos firmar un acuerdo de colaboración. Ellos son empresarios, nosotros somos del mundo de la cultura y podemos hacer una muy buena alianza. Y yo no quiero extenderme más, simplemente sí que le quería decir que memoricen esa dirección web, que se acerquen a ella, que la consulten porque está agendada. Ahora podrán encontrar en ella nombres, algunos muy conocidos, de artistas que van a participar en las exposiciones. Y un solamente recordatorio especial también a la ciudad de Venecia, porque sin su complicidad, desde luego, no hubiera sido posible llevar a cabo la gran exposición que cerrará el año Fortuni, que además permitirá poder traer a Fortuni Madrazo por primera vez a Granada. Podremos disfrutarla perfectamente. Pensad que el patrimonio fundamental de Fortuni está en Venecia y está en Madrid. Y ambas instituciones van a prestar lo mejor de sus colecciones, aparte de otras instituciones privadas y públicas que ya están confirmando sus préstamos. Será un momento estelar, junto con otros muchos, sin quitarle mérito. Y también un último recordatorio a la vigencia de Fortuni en el mundo contemporáneo, porque también va a haber propuestas de arte contemporáneo, gracias a la Diputación de Granada, en consonancia con su trayectoria, con su trayectoria también de fomento del arte contemporáneo. Y a artistas como Isidro López Aparicio, que va a hacer un taller en paralelo a este proyecto. No me quiero extender más. Habrá evento gastronómico también, pero creo que aquí, en esta página web, que se ha intentado hacer con todos los requerimientos técnicos que nos lo han permitido y que les animo a consultarles y a que disfruten, porque creo que Fortuni no solamente hay que conocerlo, sino que, como dice la máxima, para poder disfrutar hay que conocer. Así que mi mensaje es profundizar en el conocimiento de Fortuni para poder disfrutarlo mejor. Muchas gracias. Una de esas múltiples actividades que tendrá lugar en Granada en este tiempo será la participación de la figura de Fortuni en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Tiene ahora la palabra su gerente, la gerente del Festival Internacional de Música y Danza, doña Elena Cazorra. El parque de la ciencia de Granada, y por eso nos va a dirigir unas palabras su directora, la gerente en funciones, Cristina González. Bien, pues en primer lugar agradecer a la asociación el que pensara en el parque de la ciencia como el lugar ideal para hablar del Fortuni y su relación con la ciencia y la tecnología. Estamos absolutamente de acuerdo en qué era el sitio. Es más, cuando empiezas a conocer la figura de Fortuni, creo que si estuviera realmente hoy con nosotros, Fortuni sin lugar a duda tendría la tarjeta amiga del parque de las ciencias, sería amigo del museo y creo que hasta colaborador. Una de las cosas más fascinantes de Mariano es que su casa la convierte en un laboratorio, que incluso la escena y ve el espacio escénico como otro laboratorio donde ensaya toda su creatividad y que incluso va más allá y hace una fábrica, o sea, lo lleva en extremis, es la isla de Iudeca. Con lo cual, tenemos un Mariano creativo, emprendedor y claro, llevar todo eso al parque de las ciencias a mí lo que me sugiere es una alegría inmensa y pensar que la gente cuando venga a ver esa muestra lo que podemos hacer es despertar esa creatividad, poder salir de ese letargo que algunos tenemos y llegar incluso a ser emprendedores. Mariano Fortuni es verdad que su faceta artística altamente, quizás, incluso quizás más conocida que la científica y la tecnológica, pero a mí, releyendo cosas que me ha ido mandando la asociación, pues me ha dejado fascinada ver cómo dominaba la electricidad, dominaba la óptica, dominaba la acústica y toda esa sabiduría que va conociendo, cómo la experimenta y hace grandes adelantos para el mundo de la escena, con sus lámparas incandescentes, con la electricidad, cómo es capaz de crear un proyector que genera un cielo y unas nubes que entran y salen de la escena, cómo nos crea esa cúpula Fortuni, con lo cual, un conocedor de la física en profundidad diría. Pero es que incluso la química, cuando sigues leyendo y conociéndolo te das cuenta que, bueno, algunos lo llaman alquimista, yo diría que no, que directamente químico. Químico con manejo de fórmulas magistrales, con creación de tintes únicos que no se han repetido, capaz de crear colores cromáticos y, sobre todo, cargados de luz, que la luz es un eje en toda su vida, y que hoy en día nadie ha sido capaz todavía de reproducir. Con lo cual, fascinante. Y si sigues profundizando, que es lo que pretendemos en esta exposición, que la gente llegue a conocer, pues Mariano tuvo alrededor de unas veintitantas patentes y con cosas muy diversas, incluso hasta con un ingenio para propulsar embarcaciones. O sea, que lo ves con esa diversidad y esa riqueza, que creo que es una oportunidad excepcional que en el parque tengamos una exposición donde veamos al Mariano científico y tecnológico, donde veamos esa capacidad de laboratorio y de experimentación que tenía tan alta y que, bueno, lo único que tengo que decir es que esa exposición estará en el último trimestre del año y que desde hoy ya les emplazo a que lo reserven en su agenda, porque creo que va a ser fascinante para todos conocer esa vertiente tan compleja y tan completa a la vez. Muchísimas gracias por contar con el Parque de la Ciencia en este universo Fortuny. A continuación, toma la palabra la directora general de la Fundación Caja Rural PoliServia. Hola, buenas tardes. Yo creo que aquí vamos a intervenir tantas personas en este acto que no creo que yo vaya a decir nada original y diferente a lo que ya han dicho antes y a lo que van a decir después de mi intervención. Así que me quiero centrar en el hecho de que Fundación Caja Rural Granada desde el primer momento quiso formar parte de este proyecto tan ambicioso, que yo creo que lo que va a hacer es que va a generar un conocimiento completísimo de la figura de Mariano Fortuny, que es uno de los artistas más polifacéticos de la primera mitad del siglo XX. Y también creo que va a generar en el público granadino una especie de orgullo por conocer esa vinculación de Granada, que ha servido de fuente de inspiración de muchas de sus obras. Nosotros vamos a participar con varias actividades, pero tal vez la más llamativa sea la exposición inmersiva, que ya ha comentado Cristina en el Parque de la Ciencia. Yo creo que hoy en día, pues bueno, todo el concepto de museografía ha evolucionado mucho, gracias sobre todo a las tecnologías digitales, que nos permiten ahora narrar los contenidos de otras maneras y acercarlo a un tipo de público muy plural, muy diverso, también muy joven, que está acostumbrado a utilizar estos lenguajes. Yo creo que eso es verdaderamente positivo, que una persona pueda adentrarse en ese mundo, vivir la obra por dentro, implicarse en ella, pues yo creo que va a crear un efecto de llamada y atraer a muchísima gente a la exposición y también va a multiplicar esa experiencia, la vinculación del espectador con el universo Fortuny. Y además ese es uno de los principales objetivos de nuestra fundación, que tiene un marcado carácter social. Nosotros lo que pretendemos es acercar el arte y la cultura al mayor número de personas posible, siempre a través de este tipo de actividades, de actividades dinámicas, didácticas, muy atractivas, como puede ser esta. Así que, nada más, muchísimas felicidades a la asociación por el magnífico trabajo que han realizado y también a todas las entidades colaboradoras que estamos aquí y que han hecho posible que ese trabajo pueda hacerse. Muchísimas gracias. Con el agradecimiento a la Fundación Caja Rural de Granada y también el agradecimiento a la Fundación Caja Granada. Va a tomar la palabra su directora, la presidenta de la Fundación, María Elena Martín Vivaldi. Hola, muy buenas tardes. Y brevemente sumarme a la felicitación general que podemos sentir en Granada por esta iniciativa, porque creo que se lo debíamos a Fortuny. Y Granada lo va a agradecer desde el primer momento que los miembros de esta conmemoración se pusieron en contacto con Caja Granada Fundación. Lo acogimos con muchísimo interés, con muchísima ilusión. En esta ocasión comenzamos una colaboración magnífica, que va a ser, además, duradera en el tiempo y que se va a presentar, como es la colaboración con CaixaBank, que se suma, junto con Caja Granada Fundación, a este acto y que vamos a hacerlo con toda la ilusión, porque va a suponer uno de los hitos en esta conmemoración, como es esa magna exposición de la obra artística de este hombre tan polifacético que fue Mariano Fortuny Madrazo. Así que nos felicitamos todos y nos sentimos orgullosos de poder ofrecer entre Caja Granada Fundación y CaixaBank. Hoy me acompaña su directora de área, Mar Porcel, que agradezco que con esta premura se haya podido acompañarnos. Y realmente nos vamos a sentir, yo creo que, muy satisfechos de ver a Fortuny por Granada como lo vieron en su día y engrandecer su figura, a la que le debemos mucho. Muchísimas gracias a todos y enhorabuena por esta iniciativa. El universo cabe en una caja. Y eso nos lo va a explicar ahora el documentalista José Sánchez Montes, que va a ser el encargado de llevar a cabo un documental para que nos quede para siempre en la memoria colectiva la figura de Mariano Fortuny Madrazo. Tiene la palabra José Sánchez Montes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a la asociación. Yo, como ustedes pueden imaginar, no les voy a contar nada más, porque ya lo han contado todo, todo lo que han ido contando, nosotros lo vamos a intentar convertir en una película. Se trata de un documental que es una coproducción de siesta producciones con Televisión Española, con Este Film de Torino y probablemente con Canal Sur Televisión. Y en ese documental lo que vamos a intentar es reflejar todas las facetas que tenía tan poliédricas una figura como la de Mariano Fortuny Madrazo. Quiero aprovechar también para hablar de alguien que no se ha hablado y a la que nosotros le vamos a dedicar una buena parte del documental, que es a la mujer de Mariano, Henriette Negrin, que fue fundamental para el desarrollo de su marido, para el desarrollo de su arte y de su tecnología, sobre todo en el terreno de la vestimenta. Nada más, espero que puedan ver esa película y al final del acto lo que verán serán unas imágenes sueltas porque estamos todavía a mitad de la producción. Así que muchísimas gracias y hasta otra vez. A continuación tiene la palabra la vicepresidenta primera de la Diputación Provincial de Granada y diputada provincial de Cultura, Fátima Gómez. Buenas tardes a todos y a todas. Saludo afectuoso a todos los que estáis participando de este acto y especialmente a la asociación que nos ha hecho llegar esta oportunidad para construir algo tan bonito, tan amplio, que hoy estamos disfrutando. El que la Diputación Provincial esté en este 150 aniversario de una forma adecuada y, bueno, y de cierta manera afina lo que la Diputación generalmente viene desarrollando en los últimos años, era fácil, ¿no? Esa contemporaneidad, esa modernidad, era fácil, bueno, pues ponerlo encima con un proyecto. En este caso es un proyecto expositivo, el medio del tiempo, son artistas repensando el laboratorio de Enriet Nigrín y Mariano Fortuny. Será una exposición en la Sala Alta del Palacio de Condes de Gavia, el del 17 de diciembre al 6 de marzo, comisariada por Marta Ramos Izquierdo y por Nicolás Conbar. Como digo, era algo muy en la línea de lo que habitualmente hacemos. La exposición contará con cinco grandes instalaciones de grandes artistas contemporáneos. Tengo aquí la chuleta porque al hablar de nombres no quiero olvidarme absolutamente de nadie. Serán Andrea Canepa, será Fermín Jiménez Landa, Esther Gatón, Laura Llanelli y Enrique Radigales, que son los artistas que apuestan por la fusión de lenguajes vanguardistas y una experimentación formal basada en la investigación de los procesos y universos de este matrimonio, ¿no? De este matrimonio que tanto tiene que aportar y tanto tiene que decirnos. Esta pareja de artistas desarrollaba su núcleo creativo en su estudio laboratorio, como bien se ha dicho, de su Palacio Veneciano, donde unían la innovación y la estética y allí compartían su vida y compartían también su trabajo, ¿no? Y allí se producía un rico intercambio con otros artistas contemporáneos. Esta actitud emprendedora y moderna se refleja en más de 20 patentes, como bien se ha dicho aquí, de máquinas, de técnicas aplicadas a los más diversos ámbitos. Esta será la exposición que desde Diputación sumará a este gran evento del 150 aniversario y, por supuesto, habrá ese diálogo de artistas con otros artistas y agentes de Granada, que será conducido por Isidro López Aparicio, en colaboración con la Facultad también de Bellas Artes. Y el programa también contempla la organización de un taller con participantes y una representación final de los resultados. Como veis, para nosotros es un placer, forma parte de nuestro quehacer diario, pero que focalizamos y que intentamos poner ese acento en este 150 aniversario de alguien tan importante en el mundo cultural, de vanguardia y tan polifacético también que tocó todas esas posibles ramas. El Parque de las Ciencias me ha encantado todo eso que no ha descubierto. Y, bueno, yo creo que está por descubrir muchas más cosas y desde Diputación solamente agradecer la posibilidad que desde la Asociación nos han hecho ser partícipes de este gran proyecto. Así que muchas gracias y mucho éxito. También la Junta de Andalucía se ha sumado a este universo fortuní. Quiero disculpar a su delegado provincial de cultura Antonio Granados que nos acompañaba hasta hace un momento pero ha tenido que salir para Sevilla para una reunión ineludible. Y voy a darle paso ahora a la rectora de la Universidad de Granada Pilar Aranda. Muchas gracias y buenas tardes. Un saludo especial a todos los asistentes, a todas las instituciones que he presentado y a todos los participantes y colaboradores en este universo fortuní. Muy especial agradecimiento a Pilar y a MAD por permitir, a través de esa asociación de estudio y trabajo de fortuní y que la universidad pueda aportar algo de lo que se encarga habitualmente, de la formación, de la investigación y de la transferencia. Nosotros abordaremos este universo fortuní a partir de trabajos elaborados por dos vicerrectorados, el vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio y el vicerrectorado de Investigación y Transferencia. Vamos a trabajar en una serie de exposiciones junto con la madraza, exposiciones que se harán en el Hospital Real, donde en la sala de la capilla se preparará una próximamente, pero además vamos a incluir en los espacios expositivos el almirante, junto con la Casa Porras, un lugar que, como saben, gracias a esta cesión temporal por parte del ayuntamiento del almirante, estamos tratando de incardinarnos totalmente insertarnos en el albaicín, en esa idea de universidad ciudadana, con una relación con la Asociación de Vecinos Excepcional que nos está permitiendo hacer unas exposiciones magníficas, donde hay un proyecto expositivo muy importante ligado a la actividad de nuestro estudiantado. Por tanto, creo que así ya también acercamos a la gente más joven, a ese público más joven, a una figura tan desconocida en nuestra ciudad, cierto, como Fortuny. Debo decir que la primera tesis doctoral que se defiende en la Universidad de Granada sobre el estudio de la obra de Fortuny, lo hace la profesora Nicolás, actualmente titular en la Universidad de Almería y fue en el año 93, debemos decir que reciente, ¿no?, que reciente realmente. Aparte, va a haber, por supuesto, un ciclo de conferencias a través de las distintas cátedras que están en la madraza y también un ciclo de cine. Por tanto, creemos que ese trabajo polifacético que tenía Fortuny va a quedar representado en ese ámbito, pero no queremos quedarnos exclusivamente en esa parte más expositiva, sino queremos abordar aspectos de investigación y a partir del propio plan propio de investigación que está gestionado desde el Vicerrectorado de Investigación, unido al Vicerrectorado de Extensión, hay una línea específica este año para la investigación sobre la obra de Fortuny, de manera que se puedan realizar, bueno, por lo que sabemos, trabajo fin de grado, trabajo fin de máster, que aborden esta figura excepcional. Igualmente, a través de la Cátedra de Artesanía, Diseño y Arte en Contemporáneo, una cátedra nueva que también reside en el Vicerrectorado de Investigación y a través de dos proyectos, uno de ellos europeo y otro de fondos FEDER, vamos a analizar aspectos que aquí ya se han tratado, por ejemplo, la transferencia. Se ha hablado de las patentes que Mariano Fortuny tenía, por tanto, cómo se aplica a través de una transferencia, ¿cómo se liga todo eso a la creación artesanal hoy en día tan importante que debemos de volver a ponerla en un valor? Estamos colaborando mucho con artesanos latinoamericanos y podremos hacer ahí un circuito, una red de conexión importante para extender mejor esta figura excepcional y ligado a unos aspectos que, como saben, están hoy en día en toda nuestra acción, que es la inteligencia artificial. Por tanto, vamos a abordar aspectos que van desde lo más atávico, como puede ser el barro con la artesanía, hasta lo que estamos actualmente con esas tecnologías, que, como muy bien ha dicho Cristina, del Parque de las Ciencias nos acercan a ese Mariano científico tecnológico a veces tan desconocido. Y tendremos también una implicación de dos centros muy importantes académicamente en nuestra institución. Por una parte, la Facultad de Bellas Artes, ya se ha nombrado Isidro, pues, bien, estará allí, pero es que, además, en el programa y proyectos que tiene la Facultad de Bellas Artes llamado Fabricante, vamos a implicar más al estudiantado. Es un proyecto que se basa en poder disponer de una serie de espacios expositivos para creaciones artísticas que no entran en los circuitos habituales. Y este es un proyecto y programa al que le tenemos un especial cariño que coordina nuestra facultad, como digo, de Bellas Artes, con su decano Montilla de la Cabeza. Y otro lugar que va a estar muy implicado, también muy relacionado con la obra de Fortuny, va a ser el seminario internacional que tendrá lugar en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Se hará un seminario sobre la historia, los espacios, los sentimientos, también haciendo un análisis de eso que estabais comentando, de ese valor expositivo, de ese valor de iluminación, de creación de nuevos espacios escénicos que Fortuny realizó a lo largo de su vida. Es un programa todavía abierto, por tanto, estoy convencida de que, desde la asociación y la colaboración de toda la comunidad universitaria, podremos abordar espacios diferentes, como veis, ido hablando de distintas zonas de la ciudad, para que veáis que, además, nos implicamos en que todos los espacios creativos puedan reflejar esta excepcional obra. Creo que será un éxito. Necesitamos ilusionarnos, necesitamos optimismo y, desde luego, nuevamente, gracias por podernos permitir a la asociación que tengamos un año de ilusión, de luz y de optimismo. Enhorabuena. Un año de 2021 y parte de 2022 en el que vamos a poder acercarnos a ese inmenso universo Fortuny, a todo sus aspectos poliédricos, a toda su obra multidisciplinar, como hemos podido comprobar esta mañana. Vamos a finalizar esta presentación de los actos del 150 aniversario de Mariano Fortuny Madrazo y, para cerrar el acto, tiene la palabra el alcalde de Granada, Luis Salvador. Muchas gracias y, ya, para finalizar, en primer lugar, hemos visto por qué se denomina universo Fortuny y por qué hace falta más de un año, porque, cuando se han visto la cantidad de iniciativas que se van a articular en torno a este 150 aniversario del nacimiento de Mariano Fortuny, han tenido que participar todas las instituciones, han tenido que pisar a fondo el acelerador para crear muchísimas iniciativas que pudieran abarcar todos los aspectos y facetas que en su vida cultural él abarcaba. Por tanto, yo creo que eso es una muestra más también de la dimensión de la persona que estamos hablando, de lo que ha representado, de lo que sigue representando y, afortunadamente, también de lo que Granada va a ir rescatando con cada una de estas actividades durante este año prácticamente que comienza desde ahora porque va a entrar hasta mayo, como se ha comentado anteriormente y que, por tanto, va a permitir un nivel de conocimiento a todos los granadinos y a todos los españoles y andaluces muchísimo más profundo, muchísimo más grande y también va a permitir disfrutar también de sus creaciones, de sus obras y, por tanto, darle un valor mucho más importante todavía a este acto de presentación de estas actividades y, para terminar, exclusivamente, felicitar a todas las instituciones, a la Fundación, a todas las personas que están trabajando para que este año del Universo Fortuny sea un absoluto éxito y, sobre todo, recuperemos una de las personas con mayor prestigio cultural que ha producido nuestra ciudad y que ha tenido un cáncer internacional como otras que también muchas veces permanentemente mencionamos, llámese Lorca o cualquier otro, pues yo creo que es un motivo para sentirnos satisfechos, contentos y para que Granada vuelva a repetir aspirante a ser capital europea de la cultura en 2031, momento en el que también se va a celebrar el 500 aniversario de nuestra universidad, pues tiene que hacerlo a golpe de acciones como esta, de poner en valor la cultura, de poner en valor su patrimonio, de poner en valor a las personas que la sustentan, tanto a las actuales que en este momento están llevando Granada muy lejos y que todavía tienen trayectorias muy importantes por desarrollar, como aquellas que son inmortales porque su trayectoria excede con mucho a la de una persona normal. Por tanto, bienvenido este universo Fortuny, animo a todos los granadinos, andaluces y españoles a disfrutarlo en la medida que sea posible y sobre todo que este conocimiento de una persona tan importante para nosotros pues haga que la marca Granada, la marca cultura llegue a cotas todavía más altas y que esa aspiración a ser capital europea de la cultura esté un poquito más cerca por alguien que va a empujar desde hace ya 150 años, 1871 y que aunque nos dejara en 1949 en Venecia, esa inmortalidad va a hacer que siga estando muy presente durante todo este tiempo. Muchas gracias y damos por finalizado el acto. La verdad que tendrá lugar en el patio abajo una foto de familia y solo decirles que en el canal de YouTube podrán ver el acto completo con algunas intervenciones que por problemas técnicos pues no hemos podido proyectar hoy pero en el canal de YouTube pues quedarán colgadas. Muchas gracias. Saludos a todo el mundo desde Venecia. Soy muy feliz de representar la ciudad de Venecia y el alcance de Brugnaro en esta celebración que quieren mejorar y recordar la figura de un gran artista como Mariano Fortuny. Nuestras ciudades tienen el honor de tener un conciudadano tan innovador e ingenioso. Pintor, grabador, fotógrafo, diseñador, emprendedor, inventor, Mariano Fortuny fue siempre innovador en su estilo y su invento siguen siendo seguidos. La ciudad de Venecia cree en el Museo Fortuny y está haciendo muchas inversiones para mejorarlo. Espero vosotros en Venecia para visitar las extraordinarias obras de nuestro Venecia y Granada magnífico ciudadano. Adiós. Hola, soy Sandra Juanjo, presidenta de Círculo Fortuny. Como Círculo Fortuny estamos encantados de participar en los actos en conmemoración del 150 aniversario de Mariano Fortuny Madrazo que da nombre a nuestra asociación. Una persona que difundió la cultura y la creatividad española por el mundo haciéndose base en los últimos años en Venecia y como Círculo Fortuny estamos encantados de celebrar este año nuestra Asamblea General en Granada el próximo mes de julio. Muchas gracias por invitarnos y allí nos veremos. Un caro saluto agli amici de Granada que hoy 11 maggio 2021 festeggiano insieme a Venezia i 150 anni de la nascita de Mariano Fortuny. Un extraordinario inventario un gran personaggio que ha arricchido la vida de Venezuela por tantísimos años. Siamo aquí nel suo atelier vedete affrescato da lui con tutto l'amore e la passione per l'arte ma conosciamo Mariano Fortuny soprattutto per le sue extraordinarie invenzioni un positivista che ha illuminato la scena dei maggiori teatri d'Europa che ha inventato costumi meravigliosi per le donne del suo tempo che ha scoperto e lavorato nel campo della fotografia con uno spirito da vero inventore insomma oggi è una data importante e Venezia proprio per festeggiare questi 150 anni sta lavorando alacremente per riaprire la Casa Museo che vedrà l'apertura nell'autunno di quest'anno una Casa Museo ripresa ripensata sulla base di una filologia storica importante che restituirà alla nostra comunità e alla comunità internazionale il segno appunto positivista di quest'uomo che credeva nella scienza di quest'uomo di quest'uomo di quest'uomo portone in barrazo in la ciudad di Granada e al proiecto Universi Portone promuovido con la asociazione Portone Buccia junto con altre instituzioni públicas e privadas un proiecto en honor a este artista tan polifacético entre la pintura la fotografia il grabato la scenografia un artista además di esperienza internacional comisario vitalicio della plena di Venezia che merece tutto il riconoscimento di nostro paese e Granada è il gruppo di partida con motivo di questa efemellide Accion Cultural Española come società statale cuya meta è proietare la cultura e il patrimonio di nostro paese nazionale e internazionalmente e apoiare conmemorazioni relevanti di nostra storia e noi sumiamo a questo merito di un creatore tan singular in constante búsqueda siamo complici in questo proiecto e os deseiamo molta salute per disfrutar di tutte le attività in torno a questo 150 anniversario molto grazie Buongiorno Buenos días, mi nombre es María Dolores Jiménez Blanco, soy la directora general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y quiero en esta grabación dar las gracias y sobre todo felicitar a los organizadores del 150 aniversario de Mariano Fortuny Madrazo en este programa fantástico de Universo Fortuny en el que se reúnen tantas capacidades desarrolladas por este artista absolutamente poliédrico. Es un programa que reúne exposiciones, reúne actividades académicas, reúne conciertos, tiene que ver también con teatro, tiene que ver con todo lo relacionado con el mundo de lo textil y del diseño de la moda. Realmente es un programa absolutamente completo de 360 grados que sirve además para poner en valor, y esto es muy importante, la conexión de un personaje de una dimensión tan enorme como Mariano Fortuny Madrazo con la ciudad de Granada por una parte y con la ciudad de Venecia por otra parte. Creo que son todas ellas actividades de una capacidad de sugerencia, de una capacidad de evocación enorme y creo que van a tener un gran éxito a la hora de dar a conocer en profundidad la obra de un artista absolutamente crucial para entender una sensibilidad a caballo entre dos ciudades, a caballo entre dos mundos que a la vez reúne muchas posibles lecturas desde universos diferentes. Un abrazo muy fuerte a todos y enhorabuena. Un abrazo muy fuerte a todos y enhorabuena. Un abrazo muy fuerte a todos y enhorabuena. solo los recuerdo. Es París la ciudad que acoge la orfandad de Mariano Fortuny. Es ahí donde se desplaza con su hermana y con su madre para estar un poco bajo la ampara de Raimundo de Madrazo. Y es el ambiente de Raimundo el que él descubre y los amigos de su tío, los que le empiezan a impresionar. Son momentos de formación que él no olvidará. Por eso París estará siempre muy presente en la vida de Mariano Fortuny Madrazo. Con Fortuny también me gustaría encontrar una imagen que estábamos trabajando en la Granada, pero después de... no sé, por eso he visto este geométrico que también era interesante. que se mantiene mucho. No es lo mismo teñir un algodón crudo, un algodón blanco que un algodón ya teñido en otro color. Y también a la hora de pisar y de trabajarlo, pues actúa de una manera más inmediata y más profunda. Cuando la familia Fortuny llega a Venecia, Venecia es un lugar fascinante en ese momento. Y Venecia al mismo tiempo es un lugar donde viven muchos pintores, donde viven muchos artistas. Pensemos también que el palacio de su madre va a ser un palacio abierto completamente, abierto en el sentido de recibir a gente. La madre y su hermana son personajes muy particulares, no les gusta salir, pero sí les gusta recibir. Y las fotos de Venecia, que hace cientos de fotos por esa ciudad tan extraordinaria, son realmente maravillosas. Porque era una persona curiosa por cualquier faceta creativa donde hubiera que sublimar la propia belleza. En todo caso, Henriette llega a Venecia en 1902, se instala con Mariano Fortuny, no se casan, lo cual obviamente también es causa de cierto escándalo. Henriette sí como la realizadora del Delfos. Y del tema tan complejo del plisado Fortuny, él lo da como crédito a su mujer. Su mujer compañera, musea colaboradora y trabajadora en el Palacio de Sarorfei, para el estudio de fotografía, el taller de iluminación, los talleres de estampación, los talleres de la vestimenta, de los trajes. Hay veintitantos inventos registrados en la oficina de patentes en París. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.